Este proyecto surge de lo que fue en su momento los reglamentos de barrios populares, el RENAVAP lo que eso nos permitió, eso fue en el año 2017 lo que nos permitió conocer un poco más la realidad de los barrios populares si bien es cierto que ya más o menos la conocíamos pero nos permitió por lo menos tener datos concretos y certeros de las mayores falencias en los barrios populares entonces donde pudimos ver que por ejemplo falta como de todo, no tenemos que ver lo más fundamental que vimos también y como problemática primordial al abordar fue el tema del acceso al agua muchas de estas familias lamentablemente si bien es cierto que tienen la red de agua pero estos últimos años se vino notando mucho por la expansión del barrio y quizás esas cuestiones que el abastecimiento de esa red ya no era insuficiente, es insuficiente de hecho entonces a través de esos datos que pudimos recabar vimos que una de las necesidades era esta entonces este proyecto lo que contempla es mejorar ese acceso al agua si bien la red no tocamos, no es esa parte nuestra lo que si hacemos es la colocación de un tanque de agua que son conexiones de entrada domiciliaria que venimos haciendo que permite le permite a la familia el acceso a un tanque de reserva entonces le mejora un montón la situación en el sentido, en los casos cuando hay poca presión esto permite por lo menos y al poder conservar agua de poder paliar un poco más la situación entonces a través de este sistema, digamos, logras almacenar agua y es más llevadero porque lo que venía pasando es eso si bien, como dije al principio, la red de agua ya está hay momentos que prácticamente no hay presión entonces teniendo un tanque de reserva te mejora un montón la calidad de vida, obviamente los trabajos de la cooperativa de vencedores y vencidos dentro del MTE y esto es un financiamiento de nación del Ministerio de Desarrollo que viene de la Secretaría SISU que es la Secretaría de Integración Sisiurbana que bueno, como dije al principio de hecho también los reglamientos se fueron juntando en esa secretaría y también comentar que esto es un proyecto nacional o sea que hoy estamos nosotros acá en Luján trabajando pero también en varias partes del país se está llevando adelante este proyecto que bueno, no solo contempla la construcción de tanques de agua sino que también, bueno, hay mejoramiento de veredas zanjeos, en fin como que varios proyectos para mejorar un poco la calidad de vida en los barrios esto como cooperativa nosotros somos alrededor de contando la parte técnica que son arquitectos y una compañera que se dedica a la parte social somos alrededor de 23 compañeros y compañeras trabajando que nuestro fuerte específicamente es la construcción obviamente, ¿no? nos dedicamos más a construcción de vivienda pero en este momento pudimos incorporar a la cuadrilla a la cooperativa hay tres compañeros que se dedican a fabricar las torres que acá estamos viendo que la verdad, si bien es cierto bueno, ya teníamos compañeros que se dedican a hacer herrería pero bueno, vimos ahora un poco el tema de planos y estuvimos un poco capacitándonos para poder armar esto y también nos capacitamos en el uso de máquinas o sea, hemos podido incorporar a nuestra cooperativa una máquina mucho más moderna y mucho más eficiente que la que teníamos para soldar y hemos tenido también una capacitación para poder profundizar en el tema y desarrollar nosotros mismos estas torres que la verdad que es un laburio muy muy bueno de los compañeros que vienen llevando adelante ¿Cuántos son en definitiva los tanques que se colocarán? ¿En qué barrios estarán? ¿Y cuál es la respuesta de los vecinos a los que ya se lo han colocado? Bien, sí la cantidad de tanques total son 120 que también quiero hacer una aclaración que el año anterior de la pandemia ya estuvimos con este proyecto donde colocamos 144 en lo que fue barrio Amedino y Le Sica o sea que y esta tanda son de 120 o sea que ya hayamos 246 tanques que si vos te imaginás hay un montón de familias que tienen este acceso a esta mejora que les cambia un montón la vida y en los barrios son San Jorge y San Fermín estas son las zonas que vamos a trabajar esta última tanda de 120 tanques y tenemos un plazo aproximado de entre 4 y 5 meses que bueno, eso depende también un poco del clima porque obviamente día de lluvia eso te extiende la obra pero en sí tenemos entre 4 y 5 meses de trabajo que con los compañeros bueno, estamos tranquilos porque bueno, sabemos que durante este lapso tenemos esa tarea para realizar pero sí, sí son 4 o 5 meses que venimos esperando que se terminen las obras